¿Qué onda? Bueno, hoy les voy a hablar sobre el sexo. Digo, sobre los sexos, o sea, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, los hombres somos muy sencillos, nos pueden hacer felices con unas cuantas cosas. Sí. 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 Pero las mujeres son completamente diferentes. Por experiencia propia, puedo decir que las mujeres son impoken, impromcreen, que no se pueden comprender. Como la otra vez que estaba hablando con mi novia. Amor, ¿quiere ir a la disco? Sí, siempre y cuando vos querés que te acompañe. Claro, por eso te pregunté. Yo sé, pero solo lo dijiste porque te sentiste obligado. No, te lo dije porque quiero que vayas. No, solo lo hiciste porque sabía que si no lo hacía, me iba a molestar. Y esa es la razón por la cual me invitar. Yo quiero que en realidad querés que yo vaya. ¿Sabes qué? Olvidarlo. Ven, ya sabía, vos no querías que te acompañara. Soy un desgraciado, te odio. Pero en fin, si sos soltero, puedes ir a las discos tranquilo. Pero hay algo. Las discos están diseñadas para las mujeres. Hay días que entran gratis, pagan menos, todo el mundo les quiere hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para algunos hombres es como un campo de batalla. Tienen que implementar técnicas ultra secretas para interactuar con las mujeres. Como esta. ¿Querés bailar? No, te odio. ¿Pero por qué te pasa eso? Porque sos un fucking creepy. Mira cómo lo estabas haciendo. ¿Querés bailar? Tienes que ir seguro, con determinación, a tu objetivo. ¡Soldado! Tú y yo a la pista de baile ahora. ¡Sí! Pero algunas mujeres solo van a las discos para bailar con sus amigas. Y punto, nada más. O sea, amiga, fíjate que hoy quiero que vayamos a las discos para bailar hasta morir. Imagínense que los hombres hicieran eso. ¡Oh, loco! Tengo rato de no salir, no frees. Tengo ganas de ir a una escateta. ¡Vamos a MOOC! Si seguí hablando así, no te van a dejar entrar ahí, loco. Bueno, pues, entonces vamos a chamán, pero el punto es que quiero ir a bailar, loco. Sí, maestro. Vamos a bailar hasta morir. Eso nunca pasa. A menos de que seas parte del elenco de Yoshi Shore. Otra diferencia entre los hombres y las mujeres es cuando están borrachas. Cuando una persona está borracha, se pone relajada, se desinhibe, se siente alegre y se siente como un Don Juan o una Doña Juana. Y por consiguiente, se ponen a interactuar con el sexo opuesto. Y he aquí la diferencia que he observado. Esto es lo que pasa cuando un hombre está borracho. Y esto es lo que pasa cuando una mujer está borracha. Sí, en la fiesta. Hola. Bueno, eso ha sido todo el video. Ya saben, denle like, comenten y suscribanse para estar al tanto de nuestros videos. Y si conocen alguna persona que presente algunas características mencionadas en este video, por favor, compártanla en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!